saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día atención porque podría haber novedades o acelerarse los acontecimientos en torno a la figura de rafa barán así lo comunica el diario marca en el día de hoy referencia a una publicación en origen de sky sports es decir origen de publicación británica donde se habla de la posibilidad de que el manchester united acelerará las acciones para fichar a rafa barán y por otra parte incluso ya se hablaría de cuantías concretas que es algo que pues se nos ha hablado tanto se habla de que el manchester united tras la operación de heidon sancho que ya sabéis será por hecho que va a llegar por unos 85 millones de euros aproximadamente pues bien el manchester united ofertaría por rafa barán en su último año de contrato 50 millones de euros por el central francés del real madrid veremos cómo evoluciona esta cuestión pero es cierto como hemos comentado en antesala de otros vídeos en otros vídeos hablando de la situación actual de rafa barán le queda un año y la cuestión es o continúas renovando o sales vendido al mejor postor tampoco se descarta en esta publicación se ve la opción de que rafa termine el contrato pero claro el gran madrid también tiene que mirar no sólo por sus intereses deportivos es decir continuar con un defensa clave en el devenir del real madrid más con la salida de ramos y que si cabe sino también en la cuestión estrictamente económica lo que no quiere verse el real madrid en la situación de tener que dejar salir a rafa barán como agente libre y negociar con el manchester united u otros clubs y lo que está buscando es que en caso de que varán insiste persista en la idea de salir del real madrid pues lógicamente lo haga por una cuantía económica beneficiosa para el club blanco pero lo dicho esta es la última publicación de sky sports donde united ya estaría negociando con el jugador ya estaría negociando por el futbolista y la oferta sería de unos 50 millones de euros